Sí. Todavía se ve como una nube ahí, ¿no? Tenemos que ir a celular, no sé si otra vez. No. No se ve como una nube, mira. Ahí arriba todavía y abajo, como que se está envuelta, ¿no? Sí, ahí se ve en la luz. En la luz que está saliendo, ahí se ve. Ahí va una nubecita. Y ahora se las vas a grabar por celular. Se ve que no se iban a ver. Ahí abajo dos más, mira.